Buenas noches, estamos aquí en Curchista, la compañía de Jairo Barrú. Está todo listo, hemos ensayado ya, está todo para mañana el estreno de Gitano en el Teatro Aipe, con la artista invitada, Gemma Moneo, en el espectáculo Gitano. Invitamos a todos los flamencos de Curchista, de Curchista, de Inglaterra, y de todos los alrededores que se pasen por el Teatro Aipe, de San Francisco. ¡Olé! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!